Muy buenas, bienvenidos a Cana de Edad, bienvenidos a Farmy Simulator 2017, vamos a probar este mapa Dolnoslascawies Impronunciable, yo y los idiomas Vale, vamos a empezar a probar este mapa La guía bastante Vamos a mirar un poquito el mapa, lo primero Hostia, el mapa está elegante Te he visto ya, tranquilo Está la 590 18 metros 18 pies ¿Cuántos campos hay? Ah, que estos son de pega Amigo, estos son de pega Ah, ya decía yo Hostia, el mapa está de campos ¿Qué más? Son de pega, ¿no? ¿O no? Tengo claro, eh 59,60 Si, este era de 60 campos Estos son de pega, tío No, en serio Si ya tiene el número Son de pega Sobró Vamos a ver ¿Dónde está el peine? El peine está aquí El peine está aquí Hay que cogerlo de aquí Sobre todo, probar las máquinas Si pega muchos tirones Si va a trancas y barrancas O A ver cómo va Vale, me tengo que poner de culo Tengo que coger la de allá Vamos a ver qué tal ¿Qué tal? Muy, 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 muy bien Lo más recto, no sé Aquí por lo menos tengo sitio Para maniobra Palante y para terrestre ¿Eh? ¿Dónde he pegado? ¿Dónde he pegado? ¿Qué estoy pegando, tío? Pego arriba, tío ¿Cómo puedo pegar arriba? No sé Venga, aquí vamos muy bien Yo vamos de maravilla, tío Yo no sé por qué ponen esto tan, 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 tan justo, tío Tan sumamente justo La máquina mira cómo pasa, eh Bueno, va a pegar, me engancha, la máquina se me engancha Vamos a abrir un poquito más Por ahí La puta rueda esa, tío Hablando mal y pronto Esto es la hostia, tío Soy malo o no, lo siento Pero es que, madre mía Lo he puesto muy justo Ay, Dios mío Quítalo, sí Quítalo, sí, lo voy a reventar Te voy a decir ¿Qué campo vamos a ir? Al veintitrés ¿Por aquí podré salir? Sí, tiene pintas de que sí ¿Cuál es el veintitrés? ¿Este? ¿Este tiene colisión? Sí, ¿no? Sí Quería probar la colisión, eh Pero arranca la valla, ¿no? Bueno, esto se está complicando mucho Se le está complicando mucho Por querer probar la colisión Vamos a darle una maniobra ahí Espectacular A ver La colisión la pruebo si Si no, revoque cacho Si no, madre mía Esta colisión, ¿qué ha pasado aquí? Que arrancó la valla, tío ¿En serio? No, esta no ¿Y esta tiene colisión? Sí, ¿no? ¿Este qué campo es que tiene ahí Árboles en medio? Aquí pasa cosas burras, eh Vale Pero, joder, tío, si no me puedo quitar la mierda al carro, ¿este? Estoy harto del puñetero carro, ¿eh? Mira, se me queda enganchado, tío. Así baja. Así sube. Mira, es que se me queda enganchado. ¿Qué no puede ser? A ver, vamos a intentar. Yo creo que con uno de estos... Me parece que no enganchado el carro, el carro, lo que sé. Que sí, quítame. Yo creo que este no enganchado, ¿eh? Para tirar hacia delante y quítalo de abajo. Igual sí. Sí, se engancha así. Es que mira... Lo que pasa es que al atar, al atarlo, engancho el cabezal, ¿no? A ver ahí. Joder, tío, esto me parece increíble, bach. Mira hacia atrás, un poquito, y hacia delante... Yo flipo. ¿Sabes lo que te digo, bro? ¿Qué onda en el carro este a la mierda? ¿Esto qué es? ¿Para dejar aquí el remolque con el tractor? ¿Por qué? ¿Para el cabecilla? ¿Para el cabecilla? no lo podemos ver porque esos no son nuestros no ven a lagazos eh cuando pongamos dos o tres máquinas a la vez no se llueve no yo voy a la pantalla de video fotogramas va, 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 esta esta mal ajustado este, este uff, he visto guba no puede uff, mira, 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 mira que guba uff esto tiene mucho lag, eh, ya verás cuando le meta dos maquinas o tres mira, ves, más altos mira, ya verás cuando le meta la hemos echado la y la aseveradora a la vez se queda y se ve toda la luz asaltos 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 lo único que me deja penear es tu no me convence este era vamos a dilagar un poquito que se ha hecho el campo pero no saca el... si le das aquí lo escondes y puedes mover la cámara ahora no va tan mal como antes y lo que estoy viendo lo que corta es amarillo pero lo que está en el campo es como un marrón veis esto es como fa uff esta varilla está muy cerca vamos a probar otro no no no